Contemplamos hoy la cruz de Jesús con silencio emocionado y reverente, tratando de captar el insondable misterio de amor y de dolor que se manifiesta en ella. A través del terrible sufrimiento y la muerte del inocente Jesús, vislumbramos y acogemos agradecidos un don inmerecido, la liberación del mal y el perdón de nuestros pecados. La pasión y muerte de Jesús es la proclamación de su realeza.